Música Muy buenas mis demente amigos Aquí está vuestro amigo Magne Empezando aquí este gameplay del DigiLine, aquí con el super ordenador Que ya tenía las ganas de este juego De este ha servido mucho, me esperé Y para PC tenerlo con el ordenador Y guau, se ve Que da gusto pero mucho Así que ahora vamos a empezar A jugar, vamos a hacer las pruebas Aquí, como veis, no iba a poner a continuar Porque hice un testeo, ya que este ordenador Tengo que poner en una buena configuración Y bueno, vamos a empezar con la campaña Esto, partida nueva Porque esto no, no, no No lo voy a jugar, evidentemente Eso sería la prueba Allá vamos Visor activado Inicio del informe Información del sujeto ¿Qué es lo que está pasando? Político local contratado para mantener el orden Tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad Antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial Que utilizó para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual La sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además El expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos Con instrucciones de publicarlo Si así se le ordena Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del Sai Es tu comodín No la pierdas Desde entonces Suleiman ha desaparecido Y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman Y localizar el expediente para salvar a la humanidad De una catástrofe sin precedentes ¿Cómo se ve? Pues sí, no hay que bajar Venga Con cuidado Con cuidadico Vamos Ahí, ahí, ahí Bien, bien Bajado Mierda Venga, chao Joder Vámonos Mierda, quieta, quieta Ahí voy Bien Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rompenle las piernas Y llevádselo a Raiz Atrás Todos atrás Callan El ruido los atrae Ya Cabrones Toma 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 Oh 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 Atrás Atrás La he liado Pero bueno Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Dios, me ha molido Eh 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 Vamos Tenemos que irnos Hay que hacer el ruido Me ayuda Me ayuda Por favor Por favor Por favor Hay que sacarlo de la calle No, vamos No has tenido que ir en más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios No han pillado Mierda Ah Joder 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 Ah No estoy bien No estoy bien No estoy bien No estoy bien Ah Ah Dios, estoy mal Torre Aquí Jade Preparad la enfermería Hay uno con una herida en la cabeza Y un mordisco en el brazo Mierda ¿A Mier está herido? No Amir Ha muerto Pero lleva a alguien que quizás sobreviva ¿De los nuestros? Ya veremos Ayuda Joder Vaya pedazo de entrada nada más ahí aparecen, eh Eh Jeje Vamos a ver Ciudad de Harra Proceso de documento en el archivo está incompleto y si se lleva a cabo en su estatua será tóxico. Si alguien lo utiliza se perderá infinidad de vidas. Hay que recuperarlo A ver Ya se ha guardado Pellizcale tú Tienes miedo No tengo miedo Pellizcale Pues pellizcale Ha parpadeado ¿Qué? Ha vuelto a parpadear ¿Y si es un zombie? ¡Aaah! ¡Zombie! ¡Corre! Jeje En serio Me levanto con un temendo dolor de cabeza Dios Eh Joder Joder Cómo se ve Joder Ah Vale Películas que Hamsi Eh No sé qué Vale Ventilador Vale Vale Por aquí ¡Hostia! Cómo se vee! Hay por aquí Nada Hay por aquí Estamos en una habitación Bueno Es un físico Grande joven hijo No veo nada más Eh Activar Ah ¿Cómo se irá? Bien Bien Salgo para afuera No Esto es... Ah, esto es lavado Aquí, aquí Abrimos Susto ¿Duormes durante 3 días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Es el paraíso? ¿No lo ves? Mmm Bueno, basta de bromas Veo la habitación 190 El jefe te pondrá al convite ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe ala, vale, que majo, soy yo 31, pero ¿sabe de qué? venga chaval, vas a ser un horror al niño eh, ¿qué os pasa? eh, tú estaréis hablando de mí, eh no más, estamos muy mal a ver, tú estoy buscando al jefe, ¿está aquí? ah, eres 31, pasa vale, abrimos vale, hacer normal, bien mira, este es amplio a ver, estoy por aquí de mucho, pero está muy bien ok, vale, ahí está, tiene que ser, a ver oye, estoy buscando a... ¿eh? ¿eres el jefe? ¿qué? ¿soy muy joven? ¿tienes algún problema con mi edad? no, querías hablar conmigo así me gusta ¿recuerdas algo? ¿sabes dónde estás? creo que estoy en... una especie de refugio lo llamamos la torre Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente ya, quería darle las gracias a esa chica bien, porque si no fuera por ella ya estarías mordisqueando a alguien normal por cierto, tu antecina quedó hecha polvo tu radio fue lo único que Jade logró salvar ¿me la puedes devolver? por favor me parece que yo la necesito más que tú tío, de verdad, te aseguro que no bueno, llévatela ¿sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? por gente como tú ¿te quedas con la antecina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? no tengo tiempo para tus gilas gilipolleces he perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos ajá hazme un favor no quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio así que vete a otro sitio a hacer algo útil joder en la torre no queremos ni capullos ni vagos si que se ha puesto el pillo oye, no es justo no soy vago es que, oye jefe calla el tipo del que te he hablado está en el piso 13 pero es como si estuviera encerrado en una mina vuelve más tarde vale yo no soy el jefe soy muy joven, ¿no? soy Rahim Brecken es quien manda aquí vale vale pues mira, vamos a ayudar o lo que sea y vamos a ver no lo soy para nada a ver que está genial lo que ha ficado aquí joder voy a disfrutar poco a ver será por aquí digo yo, ¿no? a ver ¿a dónde crees que vas? al piso 13 a buscar unas cosas para Rahim al 13 mierda te toca hacer el trabajo sucio por supuesto pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿verdad? ajá ¿puedo pasar? gracias pero voy sin armas veremos a ver veremos a ver veremos a ver y veremos a ver abrimos hostias joder hostias para de coche un poco de sangre ahí o ajá joder ¿hmm? no es working ¿hace 70 horas que esperamos el informe? ¿qué ha ocurrido? perdí la radio no te preocupes no me han descubierto aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad me estoy integrando recibido no tenemos mucho tiempo Crane no lo olvides una cosa más me han mordido no tengo síntomas pero me dicen que estoy infectado pues espero que hayas conseguido algo de asilina ¡socorro! ¡socorro! ¡auxilio! ¿qué coño? vale necesitas mi ayuda esto lo cojo oh bien 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 corre 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 por si puedo correr amigo ¡méjalo! toma 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 ufff muerto cabrón ¿comiendo estás bien? a ver me he cortado el brazo intentando escapar de él Dios tenías que matarlo ¡claro! si no te he matado era mi hermano uuuh quería verlo por eso vine aquí tranquilo ya pasó voy a pedir ayuda tranquilo rejim aquí creen estoy en el piso 13 oye tu amigo está muy jodido se ha encontrado con un zombie no mierda 31 ¿has ido a por Mark? ¿estáis ¿estáis a salvo ahí? de momento sí vamos bien vale no os mováis voy a enviar a Elena vale no te muevas tú tranquilo Elena estará aquí enseguida ¿eh? tienes que encontrar gasas y alcohol combínalo te tendrás la hemorragia vale no te haz de prisa tú cálmate ¿vale? ahora vuelvo tú tranquilo vale ¿qué estoy viendo esa intecnica? ah vale ya tengo una vale a ver eh cinta americana no sé lo que he hecho pero cógelo vale ahora sí a ver ¿qué más encontramos por aquí? no he encontrado por ahora las cosas a ver no se ha abierto mierda no se ha abierto a ver hay que aquí una patada piezas de metal bien ah que asco oh una buena caída sería si saltara pero no no voy a saltar bueno sigamos por aquí no potente que me aportó tú quédate ahí ¿vale? no te muevas a ver por aquí otra caja de estas ¿vale? esta americana ¿vale? esto está cerrado ¿vale? ¿vale? no puede entrar a ver por aquí otra caja de cosas esta cravos vale vale estoy encontrando cositas a ver aquí es frío alcohol bien me faltan las gasas veo que aquí no están vamos a mirar por otro lado como salga uno no lo ve bien eh más cravos bien 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 a ver con calma aquí aquí no he entrado yo todavía a ver a ver otra caja de estas a ver a ver cinta americana perfecto a ver ¿qué hay aquí? a ver si hay aquí gasas bien esto es todo lo que marquería vamos a probar esto vamos a darle a botón crear hecho ya está creado bien cojo esto una lata a ver aquí armario voy a ir mirando cosas antes de irme a por él esto es componentes electrónicos vale estoy contando bastantes cosas yo que hay más no no cierro ahí ya está comprobado a ver tranquilo ya he llegado tranquilo aquí estamos venga a ver a ver venga déjame Dios a ver quién está a ver gasas y alcohol rudimentario pero funcionará bueno bueno gracias ya me ocupo yo de él vale ya he hecho cumplir mi trabajo ¿qué pasa esto? ¿qué pasa? bien hecho 31 las apariencias se engañan para que veas soy útil y no soy vago pues sí vale 14 ya puedo subir vale vamos para arriba subiendo vamos para allá a ver vamos a ver a Rajin bien aquí estoy bueno eso ya está pan comido ¿qué más tienes para mí? como el churico espera déjame pensar Rajin ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido ¿cargas explosivas? ¿en serio? ¿qué? ¿explosivos? yo no he dicho eso no sabes mentir ni para salvarte el cuello sé lo que hago ¿sí? ¿crees que no puedes morir? no eres mi madre no, no lo soy mamá está muerta así que podría ser más amable soy la única de la familia que te queda sobre todo ahora que Amir ha muerto eres Jade ¿verdad? sí quería darte las gracias por lo que hiciste por mí y lamento mucho tu pérdida os debo la vida a Amir y a ti sí nos la debes ¿quieres devolverme el favor? no dejes que el idiota de mi hermano se mate tranquilo los explosivos no ya lo has oído nada de explosivos nada de nada tú y yo tenemos que hablar bueno ¿ha bastado con eso? ¿ahora ya puedo hablar con Brecken? primero cámbiate he dejado ropa nueva en tu habitación es la 194 ¿qué hay de malo con mi ropa? necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken llámame cuando te hayas cambiado vale ahora tengo que cambiarme de ropa guay bien sigamos ahí 124 ¿a ti qué te pasa? ¿no? tiene la radio ahí a ver ¿será esto? bien consejo a ver para cambiarte a almacenar cualquier objeto a medida que aumenta tu rango de supervivencia vale ahora cambiar actuando ahora ropa limpia muy bien a ver los objetos vale vamos para atrás vamos para allá vamos a subir ¿en serio? a ver un chico a ver si hay cositas por aquí ¿ya está? ¿te callas? no puedo a ver no hay nada para coger a lo mejor por la misión bueno vamos de rodeos y nos vamos para arriba ¿oí está amigo? voy para arriba a ver Rahim ¿dónde estás? ¿dónde estás? Rahim no te veo ¿dónde estás? cerca cerca ¿dereches? ¿alde? ¿qué cojones? ¿a qué estás esperando? ven aquí vale pulsa el para sentar vale a ver pulsa el botón manteniendo forma vertical pulsa el botón ¿dónde está? ¿dónde está? vale a ver para arriba bien bien a ver ¿quiere que me suba aquí? ¿que pasa la creina? es que nunca te había subido una grúa hombre como me estoy subiendo evidentemente no ue 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 uy uy eso no me ha gustado a ver a ver vamos otra vez con calma mucha calma no quiero caerme pero vaya vistas jute en fin sigamos con calma no me quiero caer me cago en la hostia me cago en la hostia no hagas ruidos raros jejeje no estarán haciendo una broma me cago en la hostia ahi 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 esta que quieres? a ver bienvenido al gimnasio esto es gimnasio antes de nada tienes que aprender a correr que quieres decir con aprender a correr tu haz lo que yo te diga de acuerdo? salta hasta el fondo hostia en serio? me voy a matar no seas quejica pero me estas hablando enserio? va enserio? hostia hostia no te muevas voy por ayuda que no que te estaba vacilando hijo de puta será? no tiene sentido del humor venga mueve el culo y baja este chico esta loco por supuesto esta demasiado loco pero espete que no yo soy el siguiente a ver una dos y oh miada mierda hostias 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 no te emociones tanto que aun hay mas para sobrevivir en la calle tienes que aprovechar el terreno a ver Situaciones típicas Bueno, vamos a ver Vamos, vamos, vamos ¡Epa! A los zombies les costará seguirte Bueno Seguimos ¡Epa! A correr ¡Llegué! Llegué, llegué ¡Hostias! A ver Una, dos y... ¡Nada mal! ¡Para un novato! Tú sigue con el novato, leche ¡Llechao! ¡Llegué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡No me diga! ¡Vamos! ¡Vamos, vaya, vamos! ¡No te vivirás ni 10 minutos si no sabes hacerlo! ¡Vamos! A ver, mira el otro borde Mantén tal, a ver ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! Ya estoy pidiendo el truco a esto Seguimos Bien Bien Activo de la flecha ¡Voy, voy, voy! Vale ¡Vale! Bien hecho Ahora, la verdadera prueba Vuelve a la crua Y usa todo lo que puedas mientras corres No me digas ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! Supongo Eh, un poquito más ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Venga, va, 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 va ¡Uff! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! Pensaba que no llegaba Pensaba que no llegaba Bueno, ya vale Tío, tienes un talento nato para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? ¡Qué va! Lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual Vale, seguimos Vale Gracias por la experiencia A ver, ahora tengo que subir aquí Bien Otra vez por aquí Que por gracia me hace Pero bueno ¡Eh! ¡Qué coño! ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué cojones? ¿Me estoy convirtiendo? ¿Qué pasa? Algo Ha ido mal Dios, ¿qué me pasa? ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido tu primer ataque ¿Vuelve aquí? ¿Tu primer ataque? Joder, más rollo me da eso, ¿eh? Bueno, yo Vamos Ya estoy medio, medio Ya estoy medio, medio Bajando Yepa No puedo correr Se da el efecto Ahora sí Rahim Aquí estoy Uf ¿Qué leche me ha pasado? ¿Qué coño ha sido eso? No me estaré Transformando Espero que no Los ataques te recuerdan que estás infectado Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine Seguramente te dé un poco de anticipo Antes de ir a ver a Cere Habla con el dependiente Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle Ah Ah, menos la vez ¿Y? ¿A qué estás esperando? En marcha Vale Pues bueno, mi diventa amigo Vamos a dejar el episodio de hoy Ha molado mucho, la verdad Hemos matado a Sartu y Zompi Nos han molido y todo Nos han molado, tío Pero, pedazo de vista, tío Yo tengo que recorrerme todo esto Va a molar poco Pues nada, mi diventa amigo Nos vemos en otro episodio Y espero que os haya gustado Así que venga Nos vemos Adiós Adiós